¡Suscríbete al canal! Sí, pues ya se nos echaba la obra encima Y fui directamente a guardar Voy a ver si me he dejado algo, mirando bien todo ¿Vale? Ahí tenemos Un gong, que es un alce Parece, mira, por aquí podemos Saltar al otro lado Saltando sobre la lancora Eso es Mejor no lo hagas Venga, granada de mano, muy bien Bajar Vale, y ya tenemos acceso al tesorito Un reloj de arena dorado, muy bien Para salir de aquí Ah Vale, abierto Muy bien Atlas está arriba, vamos otra vez para arriba Ah no, mira, ya ha bajado Pues explorando Eso es Vale A ver el inventario Eso ahí Eso lo dejamos ahí Me voy a traer esta munición de pistola Ahí La colocamos ahí Los cuchillos, bueno Los cuchillos voy a ponerlos mejor aquí Así, colocaditos No Ahí Tengo siete de pólvora Con eso Poca leche de fe, yo creo Le damos la vuelta Bien Bien, bien, bien Bien Eh 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 Eh, 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 eh Eh ¿Cuánto costaba? A ver Crear La munición del rifle Necesito diez y uno de estos Vale Me falta todavía Muy bien Vale, miremos el mapa Vale Me dice que en el piso de abajo De donde estoy En el piso de abajo De donde estoy Hay un tesoro, vale Eso lo cogeré luego Más cosas Me dice que en el piso de abajo De ahí Tengo otro tesoro Vale Tengo esto por aquí Vale Muy bien Hay que tocar Por lo que veo Los goms Los goms Eso que son como un gom ¿No? Venga, salte ahí Campeón Eso es A ver que me voy por aquí Vale Me dice que para pasar por aquí ¿Esto qué es? Vale La serpiente Bien Bien, Ashley Bien Bien Vale Ya estamos donde estaba Salazar Con sus dos Con sus dos ecuaces Venga Venga Pesititas Vale No me he dejado nada Espera un momento Voy a saltar aquí A lo loco A ver si para aquí Vale Yo creo que no me he dejado nada Vale No me he dejado nada Bueno Salvo los tesoros Pero en esta sala de audiencias Yo creo que volveremos Volveremos Porque hay una puerta abajo Vale Que habrá que abrir Así que Puedo dejar los tesoros Para más adelante Y a ver por aquí A ver donde va esto Vaya, vaya, vaya Mira Abre Bien Munición para el rifle No tenía Estupendísimo Le saludo Señor Kennedy ¿Está listo para darnos a la chica? Otra vez este tipo Me he tomado la libertad de preparar algo de entretenimiento Sin más preámbulos El galante caballero Protector de la princesa No ha sonado muy bien eso, eh El galante caballero Protector de la princesa A ver con qué nos sorprende Vale Vale No se abre esto Vaya He visto que hay más jarrones por aquí Válvula Bien Vale, y la puerta Vale Pero espérate Que aquí tiene que ver con más cosas Miremos bien A ver Otra puerta más Aquí hay que orientarse un poco con el Con el mapa Vale, no me dejo nada Según esto no hay tesoros Ay, no he abierto la puerta Que a lo mejor se abre desde este lado Sí Vale Vale Puerta abierta Vale, los tesoros que me quedaban Que estaba aquí en la parte de abajo Vale, uno está aquí Que necesito la llave No puedo hacer nada Vale Y el otro está A ver Aquí adelante Que necesito La otra extraña de la llave Aquí volveremos Porque esto tiene pinta de ser Una especie de hall recibidor Al que volveremos normalmente Además está el buhonero y demás Eso de decir más preámbulos El caballero de la princesa Suena raro A ver qué hay aquí Habitación pequeñita A ver Tenemos un texto ahí Parásitos Y su ecología Volumen 2 Existen ciertos parásitos Que tienen la capacidad De controlar a sus huéspedes Es algo que todos los biólogos conocen Pero no se sabe mucho Sobre el mecanismo empleado Hay aquí una lista De varios de estos parásitos El dicrocoelium Que es cuando la larva De estos parásitos Migra al esófago de la hormiga Altera su comportamiento Al atardecer Cuando baja la temperatura La hormiga infectada Sube por la planta Y usa sus mandíbulas Para aferrarse a una hoja Con la intención de ser devorada Galactosum Somum Vaya nombres Las larvas de este parásito Hacen su nido Dentro del cerebro de peces Como la vidriola O el pez loro japonés Tras la infección Los peces ascienden a la superficie Donde nadan Hasta ser devorados Por aves marinas Muy bien Y el leucochloridium Los esporocistos De este parásito Se desarrollan En los ojos del caracol En donde palpitan Como gusanos Alteran el comportamiento Del anfitrión Y lo obligan a desplazarse A la parte más alta De la planta Donde es visible Para las aves Cuando es devorado Por un ave El parásito completa Su metormofosis En adulto Pues muy bien Vale Esto es una máquina Para guardar No quiero hacerlo Munición para el mano Muy bien Vale Miremos el mapa Tengo que ir para el otro lado A ver que me dice aquí Está cerrado, ¿no? Anda No abre No abre Claro, lógicamente Vale ¿Cómo voy a ir a unir a una escopeta? Bien Con 11 disparos A ver Por aquí A guardar Vaya Aquí me van a salir 800.000 monjes De hecho ya estoy viendo algunos Vale Vamos a ir Despejando un poco el tema A ver Seco Hemos hecho fotos Es Si hay uno en ese lado Habrá otro por aquí, ¿no? Nada Solo uno va a ver Muy raro, ¿verdad? Muy extraño esto Ah, por cierto Una cosita Que me han dicho Que desactive En controles En pantalla Me parece Me parece que era Eh... ¿Dónde está? Quitar la distorsión de la lente Para que se vea mejor Se ve más nítido el juego Vale A ver Yo no veo más gente por ahí, ¿no? Vale Vamos a ir despacito Por aquí A ver Sin hacer ruido Que nos van a salir aquí 800 Buah, ya los estoy oyendo Eh, ¿por qué no lo coges? Por aquí Va, si es que esto va a ser un Esto va a ser una cena Donde nos vamos a liar a tiros con todos Van a salir 800 Bien Munición para las cometas Muy bien Ya veo Vente para acá Aparta Joder Cuidado Quietos ¿Qué tal? Pues no ha hecho mucho, eh Vosotros sois más de escopeta Aquí sí Eh, ¿dónde está, Charlie? No te me alejes, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está mujer? Ahí agacha ¿Qué tal? ¿Te va a gustar ese tirito? Toma, un supleo de orsal Estuve viendo el otro día Smackdown Eh Cuidado No me digas Toma Venga, ¿y no se muere la plaga con la luz? ¿En serio me lo dices? ¿En serio me lo estás diciendo? ¿En serio me lo estás diciendo? Venga, hombre Vente para acá Anda Porque van a seguir bien en 800 Mira, los estoy viendo por ahí corriendo ¿Ese se ha quedado bugueado? Pues el bugue te va a salir caro a ti Toma Más ¿Estás bien? Sí Por ahora sí Oh, señor Oh, señor Vienen más, ¿no? Oh, señor Oh, señor Bien Tengo pistola Tengo pistola Vente para acá Es que no sé dónde están Oigo, señor Pero Vente para acá A ver Señor, oh, señor Vale Los balcones no están Eso es alguno que se ha quedado bugueado o algo, seguro Vale Tiene que haber alguna puerta para subir a los balcones por aquí Vente ¿Están ahí abajo? Vale Vale, te he visto Te he visto, Truan Uh Protección contra el francotirador, ¿eh? Bueno, ¿y ahí? Toma Ahí va Tiene que haber alguno más abajo A ver A ver, a ver, a ver Entre la barandilla Vale Vale Venga Eh, ah, eso no puedo subir Y aquí no hay nada ¡Arry, por aquí! Ahí hay que tocar eso Vale Bajemos por aquí Oh, señor Oh, señor Me hacía un par el rifle ¿Qué tal, chavales? ¿Foto? ¿Foto? Joder No sabía Vaya, con plaga Abre la boquita, plaquita guapa ¿Tú también? Es que hasta que no se acerquen No le voy a poder hacer nada A no ser que le den En la base No No Vale Bueno, esos dos Dejemos los recargar Ahí hay unos rezando Contra un altar, ¿no? Es eso Otro con plaga de esta Adiós, plaga Dame espacio No te separes Ya voy En el momento que me deje caer ¿Dónde está pestoseándome? Vale, es que están allí Y una de luz tengo una Pero no quiero que me hagan los mismos que antes Venga, vente, Arry Vente Aquí vamos a tirar con ejopeta Bueno, para este no Toma También tú con Con plaga de esa Joder Venga, abre Abre la boquita Abre la boquita Ahí está Abre la boquita Abre Eso Mira Tardo menos Ahí va un regalo ¿En serio? Esta es la luz Nada de nada Hay que darles cuando abren la boca No hay otra Pero bueno Mierda, tío Me va a matar Oh, de chaval Decapitado Decapitado Bueno No podemos andarnos jugando con esta plaga Ya lo estáis viendo, ¿eh? No se andan con tonterías Vale Eh... Bajemos Venga, la tucho de escapeta Viene Es mejor que te vayas al suelo Me quedaste sin antorcha Joder Vine con la puñetera plaga esa Venga Abre Abre la puñetera boca A ver Cuidado Abre la boca Sinvergüenza Ahí está Vale Se me van a beber Estos golfos O munición de escapeta Quizá debería probar con la pistola Lo que pasa es que No Bueno Bueno Tanto como nada Vale Yo he bajado por ahí Allí hay una manivela ¿La veis? Vale Y no oigo ningún monje Lo cual es medio buena señal, ¿no? Venga Munición de pistola La roda dorada Esto tiene que bajar los puentes de arriba Seguro Bien Bien Venga Dinerito Munición Todo eso me encanta, chavales Seguir dándome lo que me gusta Hay más, ¿eh? Porque ya los estoy oyendo por ahí a rezar Vale, bien Sigamos Con la pistola Eh, ¿eso qué es? Atrás, Andy ¿Eso qué es? Hay que poner algo Ah, la rueda hay que ponerla aquí Venga, antes Bien Vale Hemos bajado uno Vale Muy buena Muy buena puntería, chaval Ya no te va a valer de nada la puntería A ver Vale Bueno, la punición de la munición de franca a tirar Con este idiota Sepárate Sepárate Solo viene uno, ¿no? Sin escudo Vale Aquí no hay sitio donde poner la rueda A ver, a ver, a ver No, porque sería en este punto Pero está arrancado Hay que subir por el otro lado Vente conmigo, Ashley No se me ha olvidado que tengo un barrido explosivo ahí Lo que pasa es que, claro No hay enemigos cerca Tendría que atraerlos y disparar ¿Vale? Que puede ser una opción Para ahorrar algo de munición En el mapa me indica En el piso superior, ¿no? Pero está Ya, mira, hay munición de pistola también Que me he dejado antes Arriba Arriba Cuidado Cuidado, ¿dónde? Ah, mira, vale Ballesteros Cerca-te, cerca-te, cerca-te Joder El cabrón del ballesteros ¿Quién es? Vale, vale, vale Vente para acá Vente para acá Vente ¿En serio? ¿Te han cogido? ¿Qué puntería tiene? ¿Qué te piensas? ¿Qué te vas a ir de...? Adiós Que se buguea Que se buguea Joder Joder con el ballesteros Buah, si no tengo munición Me cago en la leche Recarga De nada Recarga rápido, Leon Eso es Quietecito Joder Con el puñetero ballestero Quieto ahí Vale, solo queda el del... No, hay dos Uno fuera Mierda, medio Vale, tranquilo Aguantamos, aguantamos He visto Ya he visto Pues mira La creamos La usamos Vale Si te he visto Te he visto Estás ahí No, en ese no Está en el siguiente Ahora Sinvergüeza Joder La munición de la escopeta Eso me la han medido Estos golfos ¿Estás bien? Sí Estoy bien Vale Usa Venga Mantén Aún no estamos a salvo Corre Voy a mirar Por si me he dejado algo Vale Allí tengo por hora Y aquí pesetillas Voy a crear munición De la escopeta Porque si no Estoy jodido Chavales Vale Muy bien Me indicaba Que por aquí Había munición Fulvoral Estas ¿Todo bien? Bien Vamos Los monjes locos Vale Vamos a investigar Que por aquí Tiene que haber cosas Aquí no hay nada Por aquí Sí, sí Los estoy oyendo Los estoy oyendo Venga Pólvora Los que estaban Aquí en los balconcillos Nada No me han dejado nada Mira Ahí está el cadáver de uno A lo mejor tiene algo Hay más Hay más Hay más Pero voy a investigar Los balconcillos Primera O sea, munición O algo Aquí no hay nada Mira, de hecho Hay un jarrón Aquí no hay nada Bien Munición de la escopeta Sí, señor Mereció la pena El viejo Vale Los he oído O sea, que estar están ¿Vale? Estar están No sé a dónde Los golfos estos Bueno, conmigo Cerquita, eh Así Vale Me está guardando Bien Me da una pistola Agujero más Sí Bien Recursos Correcto Sí Vale Pues hay que poner eso Para bajar el puente ¿No? Para bajarlo no Para subirlo Mejor dicho Sí Eso parece Vale Por ahí no puedo hacer nada Pero por el otro lado Parece que se la puede Aupar ¿Eh? ¿Qué es eso? Vale Recursos Venga Sube arriba ¿Estás segura? Agarradlos Aquí Una fará ¿Dónde estás? Ten cuidado Cuidado Una fará A ver Que vienen tristanes Ahí va un regalo Vale Un segundo Adiós Mierda Mierda Vale ¿En serio? Le he hecho Para que le pegue Ese cuchillazo Hombre Hombre Ese es tan cabrón Joder Y le da tiempo A diputarme La madre Que le parió No dejan de venir A ver Monjes locos Joder Pero van a comer Tanta gentuza aquí Fuera Al talego Vale Vuelve aquí Fuera Deja que bajen Porque si los mato Vamos Vente conmigo Si los mato Me deja que se caiga Al tío Y los mato aquí Porque si los mato Ahí arriba Si me dejan algo Lo pierdo Porque yo no puedo subir Arly sí Pero yo no Venga Eso es Campeón Toma Oh señor Déjame algo Anda Por las molestias 500 pedas Y ya no hay nada más Bien Vale Pero tengo para hacer Munición de De la escopeta No del rifle Voy a hacer del rifle No creo que Me simbolice Del rifle Joder Que habitación La cantidad de enemigos Como ha salido aquí Macho Vale Sin granada Sin nada Eh ¿Algún tesoro? No Continuemos Este es el salón Del agua Por cierto Muy chulo El castillito Que tiene el amigo Salazar aquí montado Bien Venga Vale Esto es un patio ¿No? ¿Qué tenemos aquí? Ah vale Estamos llegando ya A cerca Donde tenemos que Encontrarnos con Luis Bien Munición para el rifle Sí señor Unas cuantas granadas Me vendría bien Vale Ashley tienes que subir ahí arriba Bien Venga Abre el chiringo Necesito comprar la empuñadura Para pistola Tío Para Para que tengan más precisos Los disparos Aquí no hay nada Seguro Que es un sitio Idóneo para esconder un tesoro Venga vamos Seguro que estás bien Sí Vale Eh Voy bien Vale Pero esperate un momento Voy a mirar aquí A ver No hay nada Debe de ser aquí ¿Estás bien? Eso creo En vez de preocuparte por ella Preocúpate por ti Corderito infío Temblanza Niño Ashley ¡Espera! Mierda Bueno 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 Fin de capítulo chavales ¿Qué le está pasando a Ashley? Es la La influencia de la plaga Es el propio Ashley El que las está controlando Bueno lo veremos Sigamos Nido responde Tenemos problemas Nos refugiamos en un castillo Pero acabo de perder a Aguilucho Dilo Recibo Nido No te escucho ¿Me recibes? ¿Uno? ¿Uno? Está Mierda No ha servido de nada Vale Por aquí viene Vamos a investigar ¿Encuentra a Ashley? Vale Se ha ido por allí Esta valla De por hecho que no puedo hacer nada con ella ¿No? Venga pues Mira ahí está el borrero Vamos a mirar por aquí Que seguro que hay alguna cosita Mira hay carpas Hay carpas Qué bien ¿Le mete un viejo o no le mete? No Vamos a recolectar carpas Sí, sí Venga una Digo carpas Pero son percas Realmente A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Dos Bien Vamos a revertir por aquí A ver si vemos alguna más Sí Mira ahí Venga Tres Más bien la cosa Más bien la cosa Uy está más grande ¿Qué me dices? ¿Que no me la puedo comer? ¿En serio? No Tú vente para acá Eso es Es que claro Está todo un poco mangas por hombro A ver Es ahí Es ahí Está A ver A ver A ver A ver A ver ¿Cómo hago esto? Pues mira los cuchillos Hay uno Esa Ahí Eh A ver Sigo sin poder cogerla Vale Espérate Vamos a ver el buhonero ¿Dónde está el buhonero? Porque he visto su lámpara por aquí Ahora la cojo Está ahí dentro ¿No? A ver Cositas Vale Tengo pólvora Nueve ¿Qué tengo que gastar? Crear Municiones Municiones No tengo todavía Aquí debe ser el buhonero Un día duro Forastero Puf Nos ha pasado de todo Aquí no hay nada para coger Bienvenido Tengo algo nuevo Para ti ¿Sí? Yo necesito Una matilda Una pistola que va a disparar No, eso no me gusta Los años No nos han sentado bien Supongo La mira láser La culata La red nueve Necesito nueve Tinelas de estas Vale Vamos a vender cositas La vida de la mamorra Creo que no la voy a necesitar ¿Vale? Te lo compro No está mal Vale Aquí no se engarza nada ¿No? Gracias Vale Perca americana Voy a vender las tres Un placer hacer negocios contigo Vuelve cuando quieras Ahora vuelvo Sí, me voy a llevar la perca Voy a por la perca grande La voy a vender Voy a ir tirando con mis Mis sprites y mis movidas ¿Dónde está la perca grande? Ahora sí la puedo coger Bien Aquí hay algo más Nada Ya no hay ninguna, ¿no? No Y aquí en el centro Me he mirado A ver Si hubiera algo Nada ¿Me marca tesoro? No Vale Vamos a hablar con el bonero Otra vez A ver qué podemos comprar Mejorar Etcétera Comprar Mejorar Etcétera Sí Te voy a dar la perca Me han entrado productos nuevos, amigo Bien Ahora echamos un vistazo Eh... Tus tesoros No te servieron Gracias Vale Para comprar Tenemos Un chaleco Antibalas De explosiones Y disparos Además ha reducido el daño A la vez Como lo compro Bien 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 Esto está muy bien Sí, señor Hombre, que lo compran Tranquilo También ofrezco reparaciones Vale Vale Aquí no voy a comprar nada más Necesito mejorar Uy, el cuchillo de combate Hay que repararlo Sí Tarea fácil Bien Potencia Esto está a tope El cuchillo de combate Está a tope Aquí lo único que me hace falta Es dinero Que no tengo Y no puedo hacer nada Hay que guardar el dinerito Chicos Sí En eso estamos Vale Aquí no hay nada más No Venga Por aquí Vale No puedo tirar por allí Creo que el único camino Es este Bien Vale Eh, que he cogido Espinela Seis No, pero Necesitaba nueve A ver Vamos a organizar un poco esto Porque esto está Está así asa Sabéis como os digo, ¿no? La mira Vamos a dejar ahí El cuchillo a su lado Eh, aquí voy a poner Esto Vale Y aquí Esto Necesito Tengo diez Puedo hacer algo ¿Vale? Con la pólvora Y este de dos No Ese de dos Como he dicho Lo muevo y lo coloco Ahí Vale La magnum Vale Metele una recarga Vale Perfecto Bien Y así hago espacio Ese ahí Mejor así, ¿no? Más colocadito Y ahora Vamos a crear Porque hay que gastar Esto Pues munición de rifle Vale Perfecto Venga Vamos haciendo más Mira Esto de hecho Lo podemos poner aquí Incluso Y el cuchillo Ahí abajo Vale Más colocado ¿No? Bueno Aunque quizá debería poner La mano una arriba No es mala idea Mover esto aquí Mover esto aquí Por ejemplo Eso ahí Y poner la pistola Aquí Eso es Y así me queda Un hueco más grande Dependiendo del objeto Como sea de grande Pues tengo un hueco más Interesante ¿No? De todas formas Tengo que gastar Todo esto Los recursos estos Que tengo mucho Vale Estamos Según el mapa Sí, vamos bien Bueno, no hay otra salida Venga, por aquí A ver Uh, fue nadie más muerto Uy, monjes ¿Qué os pasa a vosotros? A ver, están muertos Vale, ¿y eso qué es? ¿Qué demonios? ¿Un homenaje a las plagas? Vaya Vaya Nada, por ahí No, no voy a saltar No voy a saltar De momento A ver Aquí hay una puerta Vaya No Me va a dejar Me va a tener Me va a obligar a ir por ahí Y por aquí ya no hay más salidas O sea que por cojones Tengo que ir por ahí Vale Y saltar Te estoy viendo Campeón Con permiso Oye, ¿y este? ¿Cómo dura tanto? Venga, ahí pasan Chavales ¿Qué es eso? Siguiente Hostia Hostia Joder Lo sabía ¿Qué está pasando? La madre que lo parió Chaval Es que te ejecuta directamente Me cago en Cristo Me cago en Cristo Joder Con los monjecitos Joder con los monjecitos El de rojo es el cabrón ese Que me deja atontado No, tío Si me pudiera ejecutar Con permiso Ahora Venga, ahí viene Ahora que no está el de rojo Que no me toca las narices Mucho mejor, ¿verdad? Mejor, ¿verdad, chavales? Vale ¿Esto qué es una bobeca? O algo así A ver Hay gentuzas por ahí, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Qué me te indican de ahí? Ah, devuelve la llama al carmesí La voz de la pestilencia Pulula las llamas Dirigiendo a las almas En pena hacia la salvación Devuelve la llama al carmesí A donde pertenece Solo así verás el camino La llama al carmesí A ver Alta Despacito, despacito, ¿eh? Vale Vale Hay más, ¿eh? Hay más gentufla Desde una posición elevada Lo tendré más fácil Yo creo Vale Te veo Venga Foto Foto Vale Esto está entonces El de arrojo ese es un cabrón, ¿eh? Este Vale Lámpara carmesí Que hay que devolverla A su sitio Vale Muy bien No hay más enemigos Pero voy a revisar todo Aquí hay cositas para coger Y voy a chuchar Vale Vale Aquí Vale 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 ¡Ah, Dios! Esto no sabía, que se caía la lámpara Pues mira Para haberlo sabido Y aquí un barril explosivo ¿Y cuál es la función de este barril explosivo aquí? Ah, según vengan, vale Por la escalera, ok Me queda claro Me están dando muchas municiones Yo no sé si eso es bueno o no tan bueno Vale No quiero explotar los barriles Por si los necesito Hay que dar la vuelta por aquí ¿Me marca tesoros? Sí, uno en la parte de atrás Vale, luego lo investigamos Estamos en la bodega 400 pelas Por aquí no, mira ¿Hay algo interesante? No, por ahí ya subí Vale A ver, la llama que me sí Habrá que ponerla aquí, ¿no? Lámpara que me sí Vale, yo me liaba esta munición ahí Y luego tenía barriles y de todo Cabo la leche, claro Pero también la verdad que me he protegido Por así decirlo Vale Armaduras Uff Qué mal rollo me da esto a las armaduras Un segundito Vamos a mirar una cosa aquí Porque no sé que luego no pueda volver Me dice que el tesoro lo tengo justo delante Vale A ver, subiendo por aquí, por ejemplo Aquí tiene que haber tesoro Tesoro, tesoro Tesorito ¿Dónde, dónde? Aquí está Un espejo con perlas Suena bien Y hay otro, ¿no? Vale Aquí no Vámonos Abajo Oye, tengo los barriles Si las armaduras esas se movieran A lo mejor las puedo intentar Traer esta aquí Que se vayan comiendo todos los Todos los barriles explosivos No es mala opción Vale El tesoro está justo aquí Vale Vamos a ver primero si se mueven Que es lo que no tengo claro Mira Esta puerta Abierta Queda Vale, aquí No movéis, ¿no? Ninguna Tampoco Nada, nada Vale Me dice que ahí arriba Hay un tesoro Necesito la actriz Para entrar Está cerrado Vale A ver Centuza por aquí Presetas Vale El objetivo está ahí adelante Ni un paso más Lío No querrás que use esto ¿Verdad? Después de seis años No esperaba tal recibimiento Eida No parece sorprendido Interesante La próxima vez usa un cuchillo Mejor cuanto más cerca No está mal Muy suave ¿Para quién trabajas esta vez? Oh, lío Sabes que no hablo de eso Deja la chica Va a morir igual Vete a casa ahora Y quién sabe Puede que vuelvas a verme Y podría darte el recibimiento que deseas ¿Crees que voy a rendirme sin más? Claro ¿Y si dejamos esta conversación para luego? Vaya sorpresa encontrarla aquí Eida siempre es una caja de sorpresas Vamos a mirar A ver qué vemos Litografía de piedra D Ah Ah, es un objeto clave Hay que meterlo en algún lado Una placa de piedra caliza Usada para crear litografías Tiene un escudo y una espada Bueno Imagino Como es la B Imagino que habrá una A, una B y una C Vale Nada por aquí Eh Ahí ¿Eso qué es? La C Vale ¿Y dónde están la A y la B? Que están por aquí Seguro Mierda No tengo la llavecita ¿Vas a madurar locas de estas? No se moverán, ¿no? Bueno Pues aquí se han pegado una buena comilona ¿Eh? Mira, está el botijo y todo Jejeje Vale, mira Un tesorito Reloj Estrabagante Vale Por aquí nada más Ah, amigo Aquí se ponen las litografías De hecho, mira La de piedra B también está Vale ¿Y esto cómo funciona? Armadura Usar Ahí Espada Usar Ahí Las pone automáticamente, ¿vale? ¿Ya está? ¿No? Algo no hemos hecho bien Vale La armadura Un escudo Ah Vale, vale, vale Vale Espérate Vale Vamos a hacer una cosa Atrás ¿Me deja cogerlas? Eh Lo voy a poner Ahí Correcto Vale Cada uno con el suyo Vale El escudito es arriba Con lo cual Es ahí ¡Hostia! Tengo dudas Ahora Si es azul Debería ser así ¿Correcto? No Pues no No es así Cambiamos este escudo Puede ser Y ahora esta La espada Ahora sí Algo no Con eso bastará Vaya Bien Aquí no hay nada más Sí Hay Ah, bueno Pero está en el Vale Está allí En el escritorio No puedo coger nada más Tú estas Eh Armaduras Espero que nos animen Espacio Debo encontrar a Ashley Según esto El objetivo está Hacia adelante A ver Ahora estamos en Bueno, no nos lo indica Una sala simplemente Iluminados 3 2 Escuchad el eco de la señal Retumbando en las montañas La roca se convierte en gravilla Y los muros del castillo Se desmoronan Contemplad la sombra Carmeside Y el cielo nocturno Un río de sangre maldita Corrompe el mar Sacrificad vuestra vida Y la sangre de vuestros enemigos Espead vuestros pecados Ancestrales Muy bien Archivo obtenido Vale Esto se puede hacer ¿No? Vale Nada por ahí Nada, nada, nada Nada Vale ¿Se ha oído? No, genial ¿Qué era eso? ¿Qué ha pasado corriendo rápidamente? Mira, la llave pequeña A ver ¿Qué era eso? ¿Qué ha pasado rápidamente corriendo? A ver No me lo quiero dejar atrás No sé si volveré al taller de encuadernación Así que lo que voy a hacer es Abrir un momentito el escritorio Ya estáis mejor de tonterías No sea que por aquí no vuelvan Y lo pierda Fuera ratas Aquí tenemos Relojita de bolsillo Ahí no anota No Pero eso no tiene nada que ver A ver Que aquí hay un papel Que a lo mejor no he visto No No Si había alguna misión De esta del buhonero Objetivos secundarios Nada, ¿no? Venga Vámonos Vale Por aquí Vale Aquí fue donde cogemos la llave Hay que pasar por este hueco Dios Eh Sin tonterías Bueno, ¿qué pasa? Que no atiro Ahí sí le he dado Ahí está Las plagas araña estas Que son unas cabronezas Vale Espacio, eh Que si hay una Puede haber más A ver Papeles Nada por aquí La ventana Nada Cuidado con la escalera, eh Se acabó el descanso, supongo Anda, buhonero Coño Digo Que estoy oyendo algo, macho Hacer puñetas Vale ¿Qué pasa, trompil? Bienvenido ¿En qué puedo servirte? Pues te voy a vender este reloj de bolsillo El Pejo Y ya está Esto de momento El reloj trabajante Hay que meterle cositas Por lo que veo, ¿no? Vale Vamos a tesorear un poquito Vale El reloj trabajante Le metemos gemas Vale Le podemos meter una de estas Abajo Bien Y arriba una redonda de estas Amarillo Eso me sube Por dos colores Uno con uno Vale Pero si en vez del color Amarillo Le pongo el rojo Uno con dos Así me da 25.000 Con dos Con 25.200 Pero si es esta 27.500 Pues prefiero esta Lógicamente Eso es Venga Bienvenido Tengo una buena selección En oferta Por un buen negocio Vamos Aquí de momento No hay nada nuevo Necesito todavía Tres Tres Espinelas más Para la curata En la red nueve Las que curan Las que matan Sirven para todo Modificando el arma Para satisfacer Tus deseos La cadencia de disparos Es todo un bellezo Atónito ¿Verdad? Nuestra artesanía No es para menos Si quieres conservar El vellejo Ahí fuera Será mejor Que afines tus armas Este trabajo Requiere delicadeza Forastero Cada detalle Es relevante Ya verá Que no te maten En eso estamos En eso estamos Campeón Pero hay veces Que te viene Una plaga de esas Que te ejecuta Bueno chicos Pues aquí vamos a dejar El capítulo de hoy Voy a guardar Guardando Capítulo 8 Entrada de las almenas Se encuentra Ashley ¿Vale? Vamos a ver el tiempo De juego que llevamos Que es 8 horas 23 minutos 39 segundos Bueno amigos Pues nada más Como siempre digo Agradeceros que os hayáis Pasado ochernos minutillos Os mando un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros Vamos a ver el tiempo Vamos a ver el tiempo